Todas las condiciones dadas en lo que se refiere a recursos solar, en redes eléctricas, entonces apostamos a que se puedan hacer muchos más de estos parques. Vemos que cada vez más posicionar a Mendoza, además de todos los beneficios que tiene en cuanto a turismo, petróleo, comercio, servicios, todo esto, vemos que la energía renovable puede ser un pilar fundamental en la diversificación de la matriz energética. Así que muy contentos, participó mucha gente en este proyecto y vemos eso, que la energía renovable permite a pequeños jugadores poder entrar en este mercado y poder empezar a generar y a crear riqueza.